Yo como creído Me equivoqué Triste es mi vida Joven querida Y ese algún Yo lo jugué Y todavía Valor me sobra Hasta donde tú me apostes Si me matan a balazos Que me manden Y al cabo y qué Albur de amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida La hipotequé Yo lo jugué Albur de amor Albur de amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo lo jugué 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 ¡Gracias!